La precaución en la cuesta de Villalobos, recordemos que este es uno de los sectores bastante transitados a cualquier hora del día, pero hay ciertos momentos en que hay mayor cantidad de vehículos. Nos está llegando actualización informativa referente a incidentes viales que se van dando y por supuesto la cuesta de Villalobos es en esta oportunidad bastante complicado porque recordemos la cantidad de vehículos que tienen que circular en este sector. Esto es con sentido al norte, pues un vehículo se fue prácticamente a empotrar en el separador vial que está ubicado en el lugar tal como se puede observar en estas imágenes. Pues el separador vial queda totalmente fuera de su lugar, obstaculizando así el paso luego de una curva pronunciada tal como se puede observar en estas imágenes. Así es que por favor tómelo en cuenta, es una situación que viene a complicar el desplazamiento de los vehículos en ambos sentidos porque el separador vial está obstaculizando un carril y pues el vehículo que se vio afectado con este hecho de tránsito pues también está afectando el otro carril en el sentido contrario. Esto es con sentido al norte que ocurrió este incidente vial. Así es que por favor tómelo en cuenta, por supuesto nosotros estamos realizando todo ese monitoreo constante para que usted esté enterado de qué es lo que está pasando en la vía pública, en qué lugares puede congestionarse, cuáles pueden presentar ciertas complicaciones para el desplazamiento de los vehículos y cuáles están totalmente expeditas. Y en este momento la cuesta de Villalobos, señores, está complicada derivado de esta situación que se generó esta mañana. Precaución al conducir en las diferentes rutas.